El sentido de dar la urgencia no tiene que ver con el hecho de que esta administración termine, tiene que ver con el sentido profundo que tienen esos proyectos para muchos niños y niñas, adolescentes y también adultos que están requiriendo un proyecto para poder devolverles cierta dignidad en su identidad. Y es por eso que creemos que hay que aprovechar estas dos últimas sesiones legislativas antes que nosotros terminemos nuestro mandato para por lo menos despachar el tercer trámite de modo de dejar constituida una comisión mixta que resuelva las divergencias del proyecto que se han suscitado entre ambas cámaras.